¿Vamos a Scorpión, Pedro? Vamos. Bueno, desafíos y obstáculos que tiene que superar. Todo va muy bien encaminado a un crecimiento exterior, pero también del alma interior. Fluirá el dinero, florecerán los estudios, las cosas que los trámites que hay que hacer van a ser fluidos, la comunicación también, pero un desafío de crecimiento. Y esto va a durar varios meses. Entonces, Scorpión está empezando una faceta profunda, nueva, ha crecido como persona, pero se tiene que hacer cargo de eso para que tenga una continuidad interior y externamente, profesionalmente y como ser humano.